¿Ustedes creen que realmente se puede combatir la pobreza con este sistema de salarios? Si no existe un sistema universal de protección social, que cuando menos eleve un nivel a los mexicanos más pobres, ¿o creen ustedes que podemos combatir la desigualdad con la concentración del ingreso que tenemos, con los monopolios, oligopolios y poderes fácticos que concentran en buena medida el ingreso al país? Cuando hablamos de un cambio de estructura, es un cambio de esto. Es un cambio que ha venido evolucionando para nosotros en el PAN, como el proceso político. Y claro, requerimos de ejercer una alta dosis de autocrítica nosotros, porque hemos estado en gobierno. Pero también eso nos da la experiencia para saber que si realmente queremos hacer un cambio de estructuras, no lo podemos hacer solos. Es el primer reconocimiento y hay que decirlo con humildad y con realismo. El segundo, no lo podemos hacer con un sistema presidencial que produce gobiernos de minoría política desde 1997. No hay forma. Requerimos de una gran alianza que permita conjugar a las fuerzas democráticas de este país, hacer un alto en el camino y resolver estos problemas de fondo. Para eso es esto, para combatir violencia, pobreza, corrupción, desigualdad, falta de crecimiento económico, inclusión, cohesión social, para todo lo que hoy hace falta.